Hola chicos, que buenas, estamos en otro video mas Y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os voy a traer un videito Jugando, bueno, la HeimNight, ya sabéis que el otro día Empezó la HeimNight, empezaron la HeimNight Todos los fines de semana van a haber haters, simplemente es para La gente que no puede subir así mil puntos Bueno, pues le dan una pequeñita ayuda y tal Y bueno, venía a comentar de que Bueno, voy a dejar una victoria me parece en Europa Otra en Asia y una en Norteamérica No tengo ni idea, pero bueno, las voy a dejar por ahí un breve Resumen, y os recuerdo que mañana estaré en Twitch O sea, jugando la copa de Sabach, ya sabéis que Sabach va a hacer una Copa de trios y voy a estar en directo Jugándolas, así que nada, si quieren pedir Soy las putas amos, hombre, son amigos del Canal de YouTube Ahora dime que te acabas de hacer ¿Quién te crees? ¿Yo? Sí Tariox Tariox Joder, que puta mierda Repampanos y centellas Repampanos, murciélagos Que ando, bro Acabo de entrar, ¿no? Literalmente pensaba que era una llama y tal vez es la gracia de que acabas de verlo Jajaja ¿Cuál? La de... Ah, cospetechal Cospetechal, oh cospetechal Oh, yo soy infantil como a mí que paraba Que coño me acaba de hacer el bot Ah, que tenía subfusil y te ha matado Ok, ok A mí, a mí nunca me matan con un subfusil, la mano Tengo flips que dicen lo contrario, crack ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Tú qué? Jajaja Deja de editar, niño rata Pero está Andrés jardeando a la peña aquí, ¿o qué? Literalmente ¡Woohoo! 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 Hola cagote, ¿qué tal? ¿Has muerto ya? No, lo he matado Lo he matado yo ¿Tú qué vas a matar? Pringo Ok El mando porque no funcionan con los bots Puntas serio Hombre, es que si te lo dan todo hecho, bro No vas a hacer nada ¿Es lo que quiero hacer? Vale, casi me he dado un infarto Que coño le acabo de fallar, bro Ven, ven ¡Ey! ¡Woohoo! 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 Voy a disparar a este para que estés bien entendá Que hay pvp Yo vengo a hacersteeparty Bueno, no te manda a ganarsteeparty porque me lo voy a farmear Pero tú sabes, ¿no? Tú sabes, papito, la vuelta de la vuelta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya está, chavales, no han pasado Sí, 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 no han pasado, no han pasado ¿Qué? Pega 8 Atencio 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 No Atencio 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 En el call Vamos No sé eso. Vale. ¿Lo queréis? No. Esperábamos, ¿eh? Si quieres acabar la paz, que lo tenemos. ¡Fueronio! 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 Va, yo mientras voy a ver lo que ha dicho Michael. Nosotros. No me lo voy a contar. Yo le he bailado. Era él, tío. ¿Por qué le disparas? Están enseguida, ¿no? No. ¿Y este bot? ¿Qué? Pensaban que lo han contado ahora. ¿Pero que me matan en el aire? No, literalmente ha sido horrible. Literalmente cuando escuchas ese fusil. Yo he visto el chat. Tharion. Y yo, no, no, no. A tomar por culo. El primero que te ha echado el crack. Mira, eh. Es que ha sido normal. ¿Viste, Pau? ¿Qué hace cambiando de arma 30 veces? ¿Qué le pasa? Mierda. Inolvidable, tío. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira lo que le he hecho. Literalmente no he visto nunca una gripeada tan grande. O sea, nunca en mi vida. Ni vida nunca. Qué ley, ¿no? Sí, sí. Plan. Cuando nos vamos de Fortilla. Cabemos Fortilla y lo tenemos PRI, ¿vale? Lo vas a gozar, eh, bro. Y decimos, bueno, estamos bien. Nos viene un team que no sé dónde, sinceramente. Sí. Yo no tengo idea. Y este que hace es subiendo a la montaña, pero este es gilipollas. Que iba volando a 3 por hora. Hay un pavo en la partida de Marky que está yendo en dirección contraria a la Zora. Vamos a ver la partida de Marky así. Está yendo en dirección contraria a la Zora. Ese es tremendo. Está loco, eh. JohnKiller555. Vale, me voy a hacer la Bendy. Vale, no porque viene un tiburón. ¿Lo has lanzado? Por favor. No. No creo que me quedara el último. Lo he lanzado. Pero ¿quieres irte por ahí? No lo puedo lanzar, bro. No, el pavo yo creo que le está flipando, eh. Está diciendo, ¿qué dijiste? ¿Cuál lo has lanzado? ¿Lo has lanzado? Lo has quedado sin la máquina. Yo creo que lo has lanzado, ¿no? ¿O no? No, creo. Pero da igual, que llega en un momento. Sí, sí, que se ha puesto un pan. Que sí es el lanzado. Vamos Estoy súper emocionado por ganar una partida Jaime Bro, si están entrando Pero ¿Cómo te lo pegué? Este me parece a mí que no se va a enterar Vale, si se ha enterado me cago en la puta Bueno, quizás muchos no se han enterado del tema Bro Mmm Ni chigua, sanga, eh ¡Ah lá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? ¿Te voy a morir? Pero tú eres un normal, chaval ¿What? Vaya flip Por favor, dejadme en paz ¿Pero dónde fui? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? Madre mía, tío Así yo no me lo creo, bro Adiós 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 Adiós